Bienvenidas a mi canal Patrones Mujer. En este tutorial vamos a aprender a hacer un jesúsito tipo babi. Coger lápiz y papel y apuntar a los materiales necesarios y las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel vamos a recortar por la talla que queremos hacer, al filo de la línea. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y bajos. Vamos a comenzar doblando el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior y colocamos justo en el doble de la tela la pieza número 1 que es el delantero, a continuación la 2 que es la espalda y luego más hacia la izquierda la manga que es la pieza número 3. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo del patrón. Continuamos con las piezas que faltan que en este caso sería la braga pañal, la pieza número 6 que la vamos a cortar el doble de la tela, la pieza 5 que sería el bies y la de más abajo que es el volante que lleva en el escote es la 4, que también la vamos a colocar en el doble de la tela. Antes de quitar las piezas de patrón vamos a dar los pliquetes o a plomos. Y ahora le vamos a cortar la entretela. Cortaros una tira de 4 centímetros de ancha por el largo del vestido, del jesúsito. Lo doblamos a la mitad de la entretela y cortamos dos piezas de esta tira. Ahora vamos a coser. Lo primero que hacemos es planchar las vistas y pegarlas entre telas. Pegamos la entretela primero y después doblamos por el primer piquete. Y ahora vamos a comenzar poniendo las mangas. Fijaros en los piquetes que tiene el delantero y la manga y le vamos a colocar las mangas al delantero, fijaros, encarando derechos hacia el interior. Comenzamos a coser por la parte de arriba a un centímetro de costura hasta el costado. Y ahora cosemos también la del otro lado de la manga, de la sisa. Ahora vamos a seguir con las espaldas. Fijaros, encaramos derecho con derecho y unimos la espalda con la sisa de la manga. Y el otro lado de la espalda la colocamos en el otro lado de la manga. Y cosemos igual a un centímetro de costura. Ahora nos lo vamos a colocar así para cerrarlo y tenemos que haber remallado sobre el lado las costuras de bajos, la tira de volante y la braga pañal todo alrededor, fijaros. Y antes de cerrar el jesúsito le vamos a colocar la goma a las mangas, al bajo de la manga. Fijaros, tiene un piquete para que veáis la altura. Cortáis la goma justo a la medida del puño de la niña y la coséis justo encima de la tela, estirando al mismo tiempo para que quede rizada de extremo a extremo de la boca manga del vestido. Hacemos lo mismo con la otra manga también. Y ahora ya vamos a cerrar el costado. Cerramos el jesúsito comenzando por el costado. Y luego continuamos por la manga. Unimos de seguido el costado y la manga al mismo tiempo. Unimos también el otro lado del jesúsito del costado. Y ahora le vamos a colocar la tira que lleva arriba en el escote. Fijaros, comenzando desde el piquete del cruce, la vamos a colocar alrededor, todo en plano. Esta tira, si veis que al final os sobra tejido, la cortáis y la rematáis. Y una vez que la hemos sujeto alrededor del escote, vamos a tirar del hilo de la canilla para hacer el rizado que lleva alrededor el vestido. Vamos repartiendo con los dedos al mismo tiempo que vamos tirando del hilo y lo tenemos que adaptar justo a la medida del bies. El bies que tiene el patrón, pues la tenemos que adaptar a la medida. Y ahora por la parte del revés, vamos a ir poniendo el bies. Fijaros, comenzamos dejando un centímetro hacia afuera para luego poder rematar el bies. Y vamos repartiendo el flojo con los dedos y al mismo tiempo vamos cosiendo el bies. Lleva bastante vuelo este jesúsito para que quede así bonito. Entonces, bueno, a lo mejor si el tejido es muy grueso os cuesta un poco meter el frunce o el vuelo. Y cuando llegamos al final, igual os tiene que sobrar como un centímetro del bies a cada lado. Y antes de cerrarle o volcarle hay que recortar todo el tejido sobrante bien para que cuando le volvamos no quede un bies como muy grueso. Recortarlo como a medio centímetro, no dejéis más. Y ahora ya pues le volcamos hacia el lado del derecho, doblamos primero hacia el interior el trozo que hemos dejado y ahora le volcamos hacia el delantero. Y le vamos cerrando con un punto al filo del bies. Para que os quede estrechito o finito el bies tenéis que recortar bien la costura. Y con los dedos los vais envolviendo la costura que tiene. Cuando llegamos al final, igual que en el inicio, tenemos que doblar hacia el interior y terminar de rematarle. Ahora vamos a rematar la parte del bajo, las vistas. Fijaros, doblamos hacia el interior y pasamos un punto a la altura del bajo, al ancho de la vista y le volvemos hacia el derecho. Fijaros, y hacemos la esquina de la parte de abajo. En el otro lado hacemos lo mismo. Doblamos y cosemos y volvemos hacia el derecho. Con la tijera sacamos bien la esquina. Fijaros. Y ahí a este bajo le coséis con un punto invisible o le pegáis con viledón como yo le he pegado. Le hacemos también los ojales y le colocamos los botones en el otro lado. En el patrón viene marcado la posición de ojales y de botones para que sepáis más o menos con la altura que tenéis que ponerlos. Ahora vamos a continuar con la braga pañal. Es una braguita muy sencilla. La tenemos que remallar todo alrededor primero el género. Y nos vamos a hallar la mitad de la goma y la mitad de la entrepierna. Tanto del género como de la goma para ir colocándolo más fácilmente. Adaptar la goma primero a la medida del niño y comencéis a coser justo a un centímetro medio más o menos. Y hacéis coincidir el piquete más o menos del centro para que sepáis que la goma está bien proporcionada. Y la vais cosiendo al mismo tiempo que vais estirando en las dos entrepiernas. Como veis en el vídeo. Así de simple. A centímetro y medio a dos centímetros más o menos. Una vez que le hemos colocado las gomas, la cerramos. La encaramos derecho con derecho y cerramos primero un costado de la braguita. Si queréis colocarle volantes o algo al culete se lo hacéis primero de cerrar la braguita y luego cerramos el otro costado. Y ahora la parte de arriba para colocar la goma de la cintura doblamos a centímetro y medio y le pasamos un punto alrededor. Dejando un hueco sin coser para pasar la goma ahora. Y con un imperdible o pasador pues le pasamos una goma alrededor de la cintura. Ahora cogemos los dos extremos de las gomas y los rematamos bien con la máquina. Y ya terminamos de coser el hueco que hemos dejado al inicio para pasar la goma. Si te gustan mis vídeos para aprender a coser suscríbete a mi canal y pon me gusta.